¡No se lo pechó nunca! ¡Esto se lo pechó nunca, a una pelota! ¡Vamos, vamos a jugar! ¡O vamos a hacer una barra, para que la bola no se monte! ¡No voy a hacer una barra! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Bien! ¡Arte y viejo! ¿Cómo lo don? hay cuatro hay cuatro hay cuatro hay cuatro para pelarse hay cuatro vamos a ir tres días cada vez que me peloteas hay 500 y pico ¿y por qué tú crees que que? loco lo que pasa en los tiempos y ahora no se han encontrado ¿y por qué tú crees que? hola don Juan pregúntale cómo andamos nosotros ¿y si va a la granada? lo que nosotros dijimos loco estoy como a las las cinco y treinta y uno vamos a jugar a las seis y media a ti, seguro que tú te fijas no, yo sé ¿sabes que se le escapa a la mamá y la mamá? no, pero con las cuatro veces bueno, no me sigo no, no, no 2 indicada un 2 1 ¡Gracias! 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 4 4 5 6 6 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16 15 15 16 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 24 24 24 25 27 28 29 29 30